¿Qué es el libro de la Quinta de los Ombúes? Este es un libro que llevó dos años de trabajo. Estamos como institución cumpliendo 10 años en la Quinta de los Ombúes. Este museo fue inaugurado en esta casa en el año 2006, con lo cual había llegado el momento que la historia fuese contada. Este libro, cuyo título es La Quinta de los Ombúes, Memoria y Paisaje de San Isidro. Los capítulos que integran este libro fueron elaborados por distintos autores, que colaboraron en forma honoraria, entre ellos muchos miembros del equipo del museo y otros expertos en diversas disciplinas, como arquitectura, patrimonio monumental, historia genealógica, paisajismo, ecología. El libro barre toda la diversidad de valores que tiene la Quinta de los Ombúes. También hay un capítulo especial dedicado a Horacio B. Carvarela, su donante. Y bueno, creemos que este libro es el reflejo gráfico de la tarea que todo el equipo del museo realiza todos los días. Hay un gran esfuerzo de toda la comunidad de San Isidro por preservar la memoria y la historia de este lindo pueblo que es San Isidro. Así que es una obra que llevó más de dos años casi de trabajo, con mucho esfuerzo. Es un orgullo poder estar presentando este libro con la historia de la Quinta, con su paisaje, con su arquitectura, con su historia familiar, los personajes que atravesaron estos lugares. Así que bueno, muy contentos. Muy contentos y nos parece que está bueno porque esto también construye la identidad de un pueblo y aporta la identidad de un pueblo. Gracias. 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 Gracias.